Veamos cuál es la respuesta del ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado, Luis Arce, a través del informe de nuestra periodista del área económica, Mayarlín Quintanilla. El gobierno ratificó una vez más que es imposible atender la demanda del sector de discapacitados que requiere percibir mensualmente 500 bolivianos, ya que esto sería atentar ante la estabilidad económica del país. Si incrementamos, como decía en la anterior conferencia de prensa, a 6.000 bolivianos, que es el pedido, tomando en cuenta que ellos quieren incrementar el beneficio a todos, el sector, en este caso a los 61.000, estamos hablando de cerca de 369 millones de bolivianos. Atender este desmedido bono, como ustedes pueden ver con las cifras que he mencionado, es simplemente atentar contra los recursos del Tesoro General, contra los recursos de los bolivianos. No estamos en posibilidad de hacerlo, por lo tanto no va a haber el bono para los discapacitados. No va a haber estos 6.000 bolivianos que están pidiendo. Es una definición del gobierno nacional. Recordemos que actualmente este sector percibe los fondos que eran designados al ex fondo de financiamiento a partidos políticos vigentes hasta el año 2011.